Música Ahí está, vamos a ver, vamos a ver, YouTube H Los youtubers odian a Spring y lo banean El insólito motivo por el que lo banearon de Twitch y adelantó ¿Cuándo volverá? Bueno Spring lo conoceréis porque es un stream muy muy grande argentino Se dedica a fumar petardos en stream y a decir boludo Todo el rato, cada tres palabras, dos dice boludo Y está todo el día fumando petardos Tiene los ojos así de achinados pero porque debe de fumarse siete porros al día, ¿vale? Esto es el... El sabado cae al trick de ocho a cien puntos México, cara fría, fuego Ahora Spring nos mea a todos Sí, Spring Pues resulta que Spring se murió a la cámara un toque y ya terminó Es que es un... Spring, ¿podés mirar a la cámara un toque y ya terminó? Dale boludo Juan, comeme los huevos, hijo de puta Hijo de puta, haces directo alentando a México porque tu selección no entró... Está todo bien con la gente de Colombia igual Pero Juan, haces directo alentando a México porque ya tenías preparada toda tu producción No entró tu selección y los haces igual alentando a México porque no seas de México Cerrá la boca Es un imbécil, a mí me pone de los putos nervios Hace muchas cosas que a mí me toca sobremanera las pelotas Y es un tío que me parece un gilipollas en muchos momentos del año Yo lo digo sinceramente Ibai ha estado hablando de esto y lo ha hecho de una forma magnífica Pero claro, entiendo que su opinión es diferente a la mía Porque él para empezar es amigo de Spring Yo ni siquiera lo he visto en persona en mi vida Es una persona que profesionalmente desprecio su trabajo y su trayectoria Es Spring es una... La puta, ¿sabes? Acabamos con la carrera de Spring Por cada denuncia de Spring regalo un limón ¿Qué hace Rubio eso? Hay que banear a Spring, quiero un limón en el siguiente video Hay que banear a Spring, quiero un limón Regalo un NFT por cada denuncia de Spring Eh, alto NFT igual Ahí viene al streamer que debe ser baneado por sus ojos y su boca Ay, este es buenísimo Pará, me tengo que poner al otro lado Voy a Twitch a pedir el baneo de Spring Spring es baneado y Rubio reala dos millones de limones HD Ya era hora Lo de Spring no, lo del Rubio Bueno, lo del Rubio está bien Viendo cómo banean a Spring, termino llorando de la felicidad Spring nominado Spring nominado de Twitch, jaja, lo banearon I give one million dollars to the one who kills Spring Wey, re hater Ey, ¿vieron que Mr. Beast anda en Chile? Y no solo Mr. Beast Creo que Carl también anda en Chile, ¿no? El maldito Carl anda en Chile, boludo El hijo de puta de Carl hace como dos semanas me había preguntado si vivía en Argentina Pero no me respondió más Tipo, yo le dije que sí Pero me preguntó Eh, Spring do you live in Argentina? Yo le dije que sí Yes Y una carita fachera Pero no me respondió más, boludo Anda a México ¿A México? ¿Pero qué tiene que ver México? Ay, la puta madre Estén listos para ver la preparación del año Ok, es como un YouTube H de todo el video de la vuelta, ¿no? Ya, amigo, de alta perspectiva igual Hola, amores, ¿cómo están? Hola, yo soy Winifred Y bienvenido Que miraba Donde les muestro muchas cosas que pedí por internet A mí me llegaron La mayoría son trajes de baño Estoy volviendo Yo no conocieron En camino al club Yo no conocieron No, bueno, ¿qué tal? ¿Qué miraba en TikTok, boludo? ¡Pajero! ¡Pero amigo, está editado! Es Prince o re pajero ¿Te voy a dejar de seguir? ¡Amigo, está editado! ¡Es un YouTube H! ¡Pará! No está editado, pajero ¡Pará, macho! ¡Pará! ¡Se lo van a creer! ¡Boludo, vos sabés que me bañaron de Twitch Si me bañaron por los puntos y los VIP y todo eso ¡Mi puta idea! ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué decís, hijo de puta? ¿Qué decís? ¡Decímelo en la cara! ¡Decímelo en la cara! ¡Decímelo en la cara! ¿Por qué no fototeta? ¿Qué es eso, boludo? ¿Es un challenge? No, casi apago el stream 5. Dame tu cosita Captados en cámara Dame tu cosita Es un personaje muy famoso y popular de cumbia Es un alien verde Que salió a la luz en febrero del año 2018 Y que maneja todos los pasos prohibidos Soy Gap y Fiumba ¿Cómo que modo chino solo como perro, boludo? Ey, ese lo quiero ver, boludo Muchos me criticaron por picar la pelota del mundial Y no hacer jueguitos o lo que sea Amigo, no podía hacer jueguitos Y no tenía otra pelota Así que nada, la puse a picar Porque era lo único que se podía mostrar en la cámara Que se vea Pintan está contento A mí me duele Más la noche Miedo de maracón Estaba jugando Miedo de maracón Solo quiere estirarme para que te den visitas Dice que dibujé No le hago caso Pero si lo hiciera sería el puto Picasso Soy gay Amigo, no Que fail cuando volví al streamer Tenía todo el micrófono muteado, boludo Gente Amigo, contraté gente Para cada vez que diga Gente Exploten papeles Del Oh, gente 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 Ahora sí, boludo Ahora sí Ahí está Vieron, boludo Estamos todos, todos ¿Cómo andan, loco? Todos, loco El día de hoy Les voy a mostrar un par de cutas De streamers Y de seguidores también, boludo Parás un montón, boludo Parás un montón A ver, una pantalla verde Muchos se preguntarán ¿Qué pasó con el baneo? Uno de los problemas principales De la causa de mi baneo Fue el Rubius con 40 mil votos Para banearme Esto lo hizo el Rubius De su canal Les voy a mostrar Los nuevos Con este mini trailer, ¿ok? Alto trailer, boludo Alto trailer Pero eso No es el mejor anuncio Se viene Oh, me vengo ¿Están preparados? Un montón Miren esto Es ren Lo hacían re como el culo Hola, hola amigo No, hola ¿Qué buscas? No, la lata de sprint La que de qué La lata de sprint La que de qué Despide La que de qué La lata de sprint ¿Qué buscas? La lata de sprint Igual gracias por la ayuda Espera, espera Dios, si tú quién eres Alto trailer, boludo Alto trailer Y realmente estoy en lata Amigo Estoy en lata Es una locura Es una locura Que esté en lata Amigo Estoy en lata No tiene sentido Alguno Estoy en lata No miento Tengo algo más Para mostrarles Miren esto No, es que es el trailer Bueno, esto es top intros raras Top series Además Ya que Ey, pongo esa intro Para el top series Boludo Estoy como Con noticias para ustedes Bueno, con los chicos Estábamos Trabajando en un evento A ver, mejor que Ringcraft Tiene que salir, amigos Mejor que Ringcraft Tiene que salir, amigos Si no soy un mala leche de mierda Se los dejo Ey, lo vas todos Guapísimo No, bueno, pará, pará Es un montón esto Es un montón Esto es una intro ¿Pero qué tiene esta intro, boludo? Alto trailer, boludo Alto trailer ¿Qué se manda a hacer una intro así, boludo? ¿Quién hace eso? Es lo primero O sea, es lo primero Que se acaba El trailer, la verdad Tengo cargado Cien mil bits Para donarle A un streamer Totalmente al azar Ahí va Yo contra el amarillo Yo contra el amarillo Dale, amarillo Bueno Jajaja Jugarme solo Completado Spring ha donado mil dólares No, ay, ay, ay Boludo, justo le iba a dar Cien mil bits a alguien Que cien mil bits son mil dólares Y fue literalmente La mejor casualidad de la vida ¿Quién fue el que donó? Spring, Dios Te odio, te odio Mil dólares Dios, Spring ¿Quién te crees que sos? ¿Quién es ese Spring? ¿Un motorhome por favor lo puede banear? Que no puede ser Banelo a ese Banelo a la nata Jajaja Nomero Simpsons Nomero Te mando un audio De que no puede venir, miren Oh Ay, rosquita O sea, es posta Hola Spring Soy yo Menos incho Lo siento mucho Pero hoy no podré ir a tu casa Pero te mando un saludo para vos Y para tu novio Carre También un saludo para la grasa Por cierto Necesito ayuda Boteo abort Una de las cosas Que tengo para Era re turrio todo de la nada En el stream de hoy Es nada más Y nada menos Que Tengo Nuevas escenas Tengo esta escena Donde podemos ver Por no Que vieron que yo le Ay, amigo Me recagué Ay, no Qué jugado Qué es esto Hijo de puta Este es el video De la vuelta, boludo Y me van a banear De nuevo, boludo La pija Vamos a jugar Vamos a jugar Es un detentivo, boludo Gente Les voy a mostrar La pija Ahí te voy a Vamos a jugar Vamos a jugar El carro Buen video, buen video En caso de que no lo vea Ustedes los van a comentar Pero sería épico Que el stream no lo mine Así que Pásame este video Para que lo vean No te olvides Que en este preciso momento Estoy en Twitch Jugando StumbleGuys Oye, ¿a quién le mando A hacer un A quién le mando A hacer uno A Fernanf A Juan A Juan A Juan, boludo A Juan A ver qué te sale Ahí, boludo A ver qué te sale Ahí A ver qué te sale